Creo que era un partido clave, muy importante para los dos equipos y creo que se vio un buen juego. Creo que pudimos hacer un partido de acuerdo a lo que habíamos pensado cómo se podía dar y afortunadamente el equipo tuvo el trabajo necesario en cancha para poder plasmarlo en el resultado, que eso es lo más importante. Es un triunfo que seguramente nos dará un sentido importante para lo que sigue. Sabíamos que íbamos a jugar un partido difícil, complicado, los clásicos siempre son así. Ir a jugar también a la cancha del rival también tenía su complejidad, sobre todo porque sólo iba a haber público local, pero confiamos plenamente en lo que el equipo puede hacer. Creemos que el partido se dio de acuerdo a los diagnósticos que nosotros habíamos hecho en la previa. Sí entiendo cuál era por ahí la sensación de mucha gente en la previa, pero nosotros nos enfocamos exclusivamente en lo que podíamos llegar a hacer el día del partido y en ese sentido creo que los jugadores ejecutaron muy bien, plasmaron un muy buen juego y afortunadamente sería un resultado que, como lo dijiste, este partido seguramente quedará por mucho tiempo grabado en los hinchas de Alianza. Sí, bueno, nuestro año va a ser complicado. Permanentemente vamos a jugar cada tres o cuatro días y tenemos un plantel amplio. Por supuesto que estamos muy conformes con el rendimiento que dio el equipo el fin de semana, pero también hay otros jugadores importantes que el plantel tiene y que seguramente por la cantidad de partidos vamos a tener que ir dándole la chance y la oportunidad también a otros jugadores. Lo más importante es que el equipo encuentre un nivel alto de juego y que también los jugadores encuentre su mejor versión. La verdad que nosotros estamos al frente de un plantel muy inteligente, o sea, son todos primero muy buenas personas y después grandes jugadores. Evidentemente en un grupo y en un grupo amplio como el que tenemos siempre hay diferentes pensamientos y puede haber situaciones que algunos puedan pensar de una manera o de otra, pero este grupo es inteligente, todos sabemos que necesitamos del otro, tratamos de aportar desde nuestro lugar cada uno su grano de arena. Entonces, lo preocupante era el que uno cree que este equipo podía rendir mejor y que podía conseguir mejores resultados y que si habían escapado algunos resultados, porque no siento que algunos partidos que perdimos nos hayan superados, si el resultado reflejó otra cosa. Bueno, no estábamos de repente todo lo sólido que habíamos podido estar desde el año pasado, con la contundencia que habíamos encontrado en algunos momentos también en el año pasado, pero bueno, es una búsqueda, la construcción de equipos, se han unido algunos jugadores también este año y recién son los primeros partidos. Nosotros llevamos ya con este clásico 10 partidos jugados nada más en todo este tiempo y construir equipos no es tan fácil. De hecho, es tan volúble el fútbol que un equipo puede ser favorito un día y a la semana siguiente estar con una tormenta. Entonces, en eso hay que tener tranquilidad. O sea, nosotros eso siempre lo hemos tratado de manifestar, tratado de buscar enfocarnos en el trabajo, que es lo único que nosotros podemos hacer. O sea, no podemos manejar cosas externas que puedan suceder o pensamientos que se puedan tener de afuera. Lo que tenemos que buscar es un buen funcionamiento, un equipo comprometido, un equipo que represente a la institución como debe, como lo que es. Me gusta ir despacio con los análisis y con los diagnósticos. En la previa parecía que había tenido algunos partidos complicados y nosotros, siempre creyendo en un jugador de la característica y la calidad de Jairo, confiamos en su potencial. Pero esto es permanente, es de día a día. O sea, nosotros ahora tenemos una gran oportunidad el fin de semana de poder confirmar lo que el equipo mostró en el día del Clásico. Entonces, en cuanto a eso, somos más cautos. Evidentemente confiamos en el potencial de los jugadores, pero somos más cautos en el análisis y creo que es en la continuidad de un alto nivel donde te lleva a sobresalir y eso es lo que nosotros tenemos que buscar primero como equipo y después cada uno de los jugadores en el individual. Bueno, de hecho, creo que sí. Hasta creo que en algún momento, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, podríamos habernos puesto en ventaja nosotros. O sea, hay una jugada en córner de Jordi Vilce que saca muy bien Armani. Pero bueno, River es una potencia en Sudamérica. Es el jugador en el más alto nivel y creo que el equipo respondió bien. No nos gusta la derrota que tomamos, pero creo que desde el análisis del tiempo que tiene trabajando un equipo, de las características de los jugadores del primer nivel, algunos ya han vendido a Europa y todo, creo que hicimos un gran partido. Sí, pero el grupo es muy, muy difícil. Son muy buenos equipos. Fortaleza, aunque mucha gente desconozca el nivel, es el equipo que salió cuarto en el torneo anterior de Brasil, en el más importante. Entonces, es un equipo con muy buenos jugadores. Ese partido el resultado se lo llevó Colo Colo, pero también podría haber sido cualquier otro del marcador. Entonces, va a ser un partido típico de Copa Libertadores, con la ambición lógica de poder quedarnos con un buen resultado. Bueno, el año pasado la campaña fue muy buena, mucho más alta de la expectativa que muchos creyeron. Y eso también fue consecuencia del nivel de los jugadores. Eso también le ha permitido tener la posibilidad de que el comando técnico de la selección los pueda convocar. A nosotros nos pone muy contentos cada vez que que un jugador tiene la chance de poder integrar una convocatoria de selección. Entonces, creo que también habla de lo que ellos han trabajado y han podido poner en cancha y les ha servido para poder estar en selección nacional. Sería una alegría enorme para todo Perú. Y nosotros estamos, por supuesto, con el optimismo de que la selección pueda llegar otra vez al Mundial. Creo que es espectacular lo que viene haciendo selección desde hace varios años, con la clasificación al Mundial anterior, la participación en el Mundial, la performance que ha tenido en Copas Américas. Entonces, esto también sería brillante si puede conseguir la clasificación. Todos queremos eso.